¡Fuego! ¡Fuego! Llamo a la patria. Creo que es un deber de todo argentino. Llegué la responsabilidad que tenemos en este momento. Hola. Hola, ¿cómo le va, Poltroñeri? Silva le habla de Río Cuarto. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Oscar, ¿a esta fecha cómo la está viviendo? Bueno, mirá, hoy es un día especial de todo lo que trae la guerra. Hoy es un sentimiento para nosotros y el recuerdo de la guerra de Madrid. Hay muchos recuerdos, ¿viste? Y bueno, de que va con Aves. Porque pensás en tus compañeros, los que estuvieron al lado tuyo, los llantos, los gritos, los que murieron a la parte tuyo. Y después venía acá y está con sus familiares. Y bueno, a veces que no, pero en la cabeza se da la vuelta a mí. ¿Usted es moriundo de Mercedes Provincia de Buenos Aires? Sí, es así. Siempre me dicen, vos sos de Corrientes. ¿Cuál es el caso? Eso le digo a la gente, que salen de sus casas y que tienen que estar adentro, del Pozo Zorro como les llamamos nosotros. Estar ahí en el Pozo Zorro esperando. Era feo Sentado y el agua te llegaba más de la rodilla Uno le trabajaba mucho la cabeza Varios de mis compañeros se le congelaron las piernas Estamos hablando con Oscar Ismael Poltronieri Soldado argentino que detuvo un pelotón inglés en Malvina Sí, es así, sí, es así Soy el soldado más decorado del efecto argentino Estoy entre los mejores nueve soldados de todo el mundo Son cotilladores, todo Y yo hoy me siento, yo escucho a la gente, todo Me siento que yo curé la bandera hasta morir Por esa bandera fui a Malvina ¿Cómo fue ese día? Bueno, yo tenía, ya era el modómetro ya ahora En una estaba Lugerger, en la otra estaba yo Y el mejor amigo que yo tenía, cuando lo matan a él También me da una desesperación que los quería bajar a todos Los ingleses ya habían desembarcado, estaban avanzando ¿Cómo fue ese día? Ese día me habían desembarcado los ingleses Y bueno, primero que atacaron fue el regimiento 4 de Corrientes y el 7 de La Plata Y después al otro día lo atacaron a nosotros Yo luego, con unos auriculares que tenía un subteniente que se llamaba Jambía ¿Verdad? Me presté el auriculares y entonces yo empecé a mirar para todos lados En una de esas Porque los blancos son un montón de cosas Entonces yo veo que era un helicóptero que nada que ver con nosotros Que eran tipo mosquitos, nosotros no lo teníamos Y bueno, cuando lo llamamos al subteniente Agarra, me dice ¿Qué viste un fantasma? Le dije, no, viste eso acá Y cuando le di el punto de referencia al blanco Entonces miró y se quedó 5 minutos mirando Hasta que pidió el helicóptero Cuando vio el helicóptero eso, dijo Esteban, hoy no Mañana tampoco, pero entre 3 días los tenemos acá Y hecho y hecho, los 3 días los tuvimos ahí Empezaron a tirar con las bombas Y retiraban, tiraban acá, de acá, de acá Y lo que habían tenido, lo tenían entretenido con las bombas Y mientras que los otros embarcaban Porque ellos lo esperaban, los argentinos lo esperaban En el puerto argentino Y así es que se embarcaron, venían a San Carlos Y venían a San Carlos, nosotros éramos como en la reserva Mandaron al monte de dos hermanas Llegaron, atamos nosotros Y como yo te decía, empezamos a bombardear los barcos de todos lados Empezaron a tirar, cayó un misil cerca Cayó un misil cerca, levantamos nosotros Los ingleses cuando empezaron a avanzar Atacaron al requimiento 4 de corriente La tropa nuestra que estaba en el medio En la portillería empezaron a tirar con las bombas a los ingleses Y resulta que quedó corta Un misil quedó corto y cayó al lado de donde estamos nosotros Y ahí Andrés le saca las dos tapas a la rodilla Le invita a Guane Y los enfermeros que teníamos nosotros Le hicieron toniquete y todo Y lo llevaron al pueblo Y muere al otro día Y a nosotros lo atacan al otro día a 6 de la mañana Ahí lo bajan al Berger Y bueno, ahí me agarró una desesperación Desesperación que vos querías venganza Por lo que había hecho mi compañero Y los quería bajar a todos Y nosotros estábamos arriba Y ellos venían de abajo ¿Estaban cerca los ingleses, Oscar? Y estarían más o menos como 60 o 70 metros Ah, ahí nomás Sí, y no podían avanzar Yo no dejaba avanzar Y mientras que mis compañeros se desplegaban Y yo les dije al subteniente, al sargento Que se desplegaran Porque si no les iban a matar a todos Y el sargento me decía Poltro, mirá que te van a matar Le digo, ¿ustedes qué me enseñaron? Y entonces le digo Vaya a ser usted que tienen hijos Yo no Entonces se agarraron y se fueron Y entonces le digo Vaya a ser usted que tienen hijos Yo no Yo me quedé con la metraladora Y me dijeron tres veces por muerto a mí Tres veces parecí en mi cliente lugar ¿Usted solo, Oscar, con la metraladora Enfrentó todo el pelotón de los ingleses Con la MAC? Sí, de un lado al otro Lo que pasa es que en ese momento Que a vos te matan a tus compañeros La graderina es otra Vos no necesitas compañero No necesitas nada de graderina Y la MAC pesa 10 kilos En ese momento la MAC Para vos pensaba Hacer cuenta que tenía un papel en la mano Hoy, diciendo hoy Siento lo que es Cuando pasó eso Hacer cuenta que tenía un papel Y manejaba como yo quería O sea que mientras usted disparaba Sus compañeros Estaban retirados Para salvar la vida Claro Y bueno Yo fui reconocido por los ingleses La misma tropa nuestra También argentina Por eso tengo la Cruz La Nación Argentina Andar a la medalla cruz de Malta Es Oscar Sí, sí El único soldado argentino Sí, soldado El único Son seis oficiales y un soldado En total somos siete Después herido en combate Y eso A las diez de la mañana Yo le llego a la mente Porque en el camino Lo enterré Y yo le lo meto No, no Podían hacer Y enseguida me llamaban Enfermeros Y todos Me preguntaban si tenían Alguna herida Algo Le dije que no A las diez de la mañana Se habían rendido Lloraba de bronca Porque estaba La bandera blanca Colgada en el mástil Que tuvimos dos días Metidos en un galpón Ahí Lesionero Sí Estuvimos en un galpón Oscar, ¿es cierto Que los ingleses Lo estuvieron buscando Para saber Quien había sido El soldado Que le había dado batalla? Mirá Yo en el año 82 En el año 82 Después de la guerra En Malvinas Nos juntaron Un soldado inglés Y un soldado argentino Después del año De la guerra En Malvinas Y bueno Los ingleses Acá no ponían Le cobraron Soldados argentinos Y no reconocían Los ingleses Y como ellos Venían firmando Todo Fue un video Fue un Un CD A la embajada De Argentina Y ahí fui a parar A la Casa Gobierno La Casa Gobierno Al Regimiento 1 Al Estado Mayor El Estado Mayor Al Regimiento 1 Patricio Donde me entregan A tú Y la revivir En combate Claro Porque ellos Venían firmando Todo Cuando yo salía Con las metas de obra Por eso Ellos Los ingleses A mí me reconocen Ellos en el Álvaro Manan De Inglaterra Me tienen El ejemplo De los soldados argentinos Me tienen Una foto en grande Y después Una foto en grande Me tienen En Malvinas En el Álvaro Que tienen ellos Y los tienen A mí Y una foto Con los aviadores Y estoy reconocido Mundialmente Por todos los países Del mundo Son nueve soldados Destacados Y entre los nueve Estuve a los ocho Son cotidadores Todos Son de todos los países Uno de cada país Y entre eso Estaba usted Oscar Si Estuve a los ocho Cada tanto Se le viene a la memoria El lugar Donde usted estuvo apostado Tirándole a los ingleses ¿Cómo era el lugar? Este no se te va a ir nunca Nunca se te va a ir Ni tú Se te va a ir Porque Nosotros estamos En guerra todos los días En el trabajo En cualquier parte Donde esté Siempre está pensando Y nunca te va a olvidar Lo que vos hiciste Muchas veces Tenés contronazos Con algunos Que te dicen Cobarde Que te dicen Que esto Que el otro Tenés que agarrar Y gachar la cabeza Porque eso es Para que te busquen problemas Y lo que nosotros No queremos Tener problemas con nadie ¿Usted cree que esta guerra Fue innecesaria? Mirá La tierra era nuestra No sabía que se iba a pasar esto Yo iba a entrar A la actividad En el militar obligatorio Y nosotros fuimos Porque curamos La bandera hasta morir Y por esa bandera Nosotros tuvimos que ir Hicimos la guerra Por nuestras banderas Por nuestro ejército Y por nuestra gente Que estaban acá Yo creo que La guerra más dura Era en volver ¿Por qué en volver? Porque cuando Nosotros venimos Queríamos tener Un trabajo digno Como tenían los demás Claro Y nos cerramos Las puertas Yo estuve trabajando Dos años y pico Casi tres Arriba de los trenes Vendía acá de Camonía Y me decían Anda a pedirle a la tierra Le encuentro con su madre Cuando llegó al continente Porque tengo entendido Que a su madre Le habían dicho Que usted estaba muerto Sí Cuando yo llegó acá Me recibió Dos tíos míos Y me dice Tu madre Dice Está Está en el hospital Dice Está internada En el hospital Dice Porque Le dijeron que Que vos hubiera muerto Entonces yo le dije A su teniente Que estaba conmigo Y me dice Me voy Y bueno Vaya Dice Mañana veniste Bueno Así que Me fui al otro día Me fui con la ropa Todo como estaba Y me fui al hospital Y me presenté En el hospital Y me dejaban de entrar Y le digo No Yo voy a entrar No Dice No Usted no puede entrar Le digo Yo vengo de la guerra Y le digo Y usted no me va a permitir Le digo Entrar a mi madre Y yo soy lo que tiene Porque a mi madre Le dijeron que yo hubiera muerto Y estoy acá Estoy vivo Y yo voy a entrar Le digo No me dejan entrar Con un rombo la puerta Y entró de tres por ahí Y entró Y dejaron entrar Dejaron entrar Y bueno Y cuando Le tocó la cara a mi madre Le digo Mami Estoy acá yo Ah Le digo Estoy acá yo Sí estoy vivo Y yo estoy acá Y reaccionó Le digo Levantate dale Levantate Y le digo Y le digo A otro tío Que te va a ir A traer la ropa Le digo Que se cambie Y vamos a llevar Y la señora primera No, no La vamos a llevar Si mi madre tiene esto Y bueno La llevamos La llevamos a mi casa Y bueno Y estuvimos toda la noche Con mi madre Qué lindo, ¿no? Yo me estaba en la noche Y me miraba Y no podía creer Que yo estaba vivo Y me decía Mamá Le digo Ya de tranquila Yo estoy vivo Estoy con vos Le digo Estás perdón Y yo le digo Me voy a costar No, yo me quiero costar Con vos Me ha parecido Mira, yo tengo cuatro chicos Y me casé Cuatro chicos Ahora me divorcié Y estoy separado Y me volví a juntar de vuelta Pero estoy tranquilo Después fue difícil Conseguí trabajo La municipalidad Y el gobierno Lo ayudó No, ahora trabajo En el hospital Mediterráneo de Campomayo Ya hace Ya hace 17, 18 años 18 años Hace que trabajo En el hospital de Campomayo Así que bueno Está tranquilo Sí, sí Sí, sí Me cambió la vida Hice un documental Que se llama El Ergo en el Monte de Dos Hermanas Ah, filmó una película Oscar Sí Sí, está en Está en YouTube Buscá Buscá El Ergo en el Monte de Dos Hermanas Y ponés poltronín Y salta Cambié un montón Porque a todos nosotros Lo hace falta Lo hace falta ir a Malvinas Y volver Como se llama Porque vos tenías Algo en el pecho Y querés Querés largarlo allá Entonces Fue como un desahogo Volver Sí Sí Hoy estoy tranquilo Estoy en paz Cuando voy a Malvinas Voy tranquilo ahora Ya fui dos veces Así que bueno ¿Volvió al Monte de Dos Hermanas El lugar donde usted estuvo? Sí, sí Sí, sí Y no la podía creer Porque los periodistas Me decían Y no Estuvo sentado En las posesiones Que sentí poltron Y acá siento Mucha paz Ahora Son cosas que Uno pasa en la vida Y vos no lo podés creer Que todo lo que hiciste Estando ahí Vos no lo podés creer Que hiciste todas esas cosas Pero lo hiciste Y bueno Y lo primero que hice Fue Fuimos al cementerio Me quedé por lo menos Como 3-4 horas Durmiendo ahí Arriba las puertas Arriba las puertas Y el otro que estaba conmigo Que no era retirar Una guerra Me preguntaba ¿Por qué te quedas acá? Yo quiero descansar en paz Estoy descansando en paz Oscar, yo le agradezco Infinitamente Esta entrevista Para mí Un honor y un gusto Haber hablado con usted Estos minutos No, por favor Yo hablo con ustedes Porque le quiero decir A la gente Que se queden en casa Porque esta maldita cosa Que hay Que hay Que es silencioso Que se queden en casa Que están mejor En casa Que estando en la calle Yo creo que la guerra La guerra más dura Era volver ¿Por qué volver? Porque cuando nosotros Venimos Queríamos tener Un trabajo digno Como tenían los demás Claro Y los cerramos las puertas Yo estuve trabajando Dos años pico Casi tres Arriba los trenes Venía acá Y me decían Pedirle a la piel Porque yo no sabía Yo no sabía Ni idea de escribir Pero siempre dije Para empuñar un arma Y defender nuestra patria No necesitar Ni idea de escribir Pero yo le tiraba Al montón Algunos que daban Otro no Porque nosotros No sabíamos Que usaban chaleco Antibala Nosotros vivimos Con pecho limpio Y ahí dependía La vida de cada uno La de ellos O la mía Yo no sabía Que Que se habían rendido A las 10 de la mañana Nosotros éramos A las 3 de la tarde Y estábamos peleándose arriba Y llegamos Como a las 4 de la tarde Y llegamos A Malvinas Y yo cuando vi La bandera colgada En el mastic Lloraba de bronca Porque con falta De comunicación Pasaron varios Compañeros míos La briga de bronca Que se había Que se había Que se había Que se había Gracias por ver el video.